Es esta historia de El Suicide Squad, La Bóveda Negra Este es el primer volumen de la historia de El Suicide Squad de la etapa de Rebirth De hecho como se podrán dar cuenta aquí arriba dice DC Universe Rebirth ¿Qué diablo significa eso? Bueno pues en contexto rapidísimo en el mundo de los cómics existen diferentes etapas Este se va catalogando como los nuevos 52, Rebirth, actualmente pues todo lo que está sucediendo actualmente y demás Y van siendo como etapas de ah mira este es el volumen 1 de la etapa de Renacimiento Eso quiere decir que puedes empezar esta historia sin ningún problema, sin haber leído absolutamente nada anteriormente Es un volumen 1 lo cual implica que no tienes que leer absolutamente nada antes Esto viene después de los nuevos 52 es correcto, los nuevos 52 son del año 2012 Y esta historia fue publicada en el año de 2016 Aprovechando que era el año de 2016 bueno pues también tomaron a los personajes que ese mismo año pues iban a tener su propia película Este es el primer volumen el cual lleva por título La Bóveda Oscura Y si se dan cuenta tiene de protagonistas exactamente a los mismos personajes que hubo en la película Tenemos a Deadshot, tenemos a Harley Quinn, tenemos a Katana, a Boomerang, al Captain Rick Flag Tenemos a Enchantress, tenemos a Killer Frog Y de igual manera pues este es un personaje agregado para este cómic La cual se llama Hacker El arte en esta ocasión bueno es escrito, bueno este cómic es escrito por Rob Williams Y el arte corre a cargo de muchísimos artistas De hecho este era como mitad y mitad este mitad del cómic te lo echas tú, la mitad del cómic te lo echas tú y demás Y entre los artistas tenemos a grandes personalidades como Jim Lee, Philip Tan, Jason Fabuc, Ivan Reis, Gary Frank, Scott William, Jonathan Lapion, Scott Hanna, Sandu Floria, O'Clair Albert, Sandra Hope y Trevor Scott Entre los coloristas tenemos a Alex Sinclair que de hecho Alex Sinclair es mexicano hay como dato A Brad Anderson, a Marcelo Maiolo, a Elmer Santos y al Estudio Hi-Fi Tipografías tenemos a Nate Piekos de Van Blot, a Travis Lanham y Rob Leight Y bueno pues como detalles de esta historia este cómic bueno este compilado tiene un costo de 139 pesos algo así como 11 dólares Viene este compilado del número 1 al número 4 de la nueva Tab Salud, muchísimas gracias Viene compilado del número 1 al número 4 de The Suicide Squad y de igual manera se agrega el one shot de The Suicide Squad Rebirth Este que viene todo aquí Como parte de los extras pues tenemos pues los cómics bien normales y de igual manera nos agregan una galería de portadas Que es todo esto, todas las portadas variantes, galería de arte del Suicide Squad Que la verdad está bastante guapo, la verdad es un detalle bastante bonito Hay cosas pues muy interesantes, hay diferentes artistas aquí trabajando que pues te presentan un arte bastante guapo También tenemos una galería de diferentes artes del Ibermejo para el Suicide Squad que es todo esto Y al final vienen pues arte en lápices de este Jim Lee de diferentes páginas, de diferentes portadas De cómo hicieron, de cómo hizo este cómic Esto lo que incluye de extras, a mí en lo personal me hubiera gustado que incluyera pues Si ya tiene aquí los lápices y demás pues que incluyeran quizás un poquito de el guión Pero pues no viene con nada del guión y ya al final de este compilado pues te dice Ya también están disponibles los compilados de Batman, de Superman y de Flash, ¿no? Búscalos cada semana o algo así por el estilo Ahora, ¿de qué diablos trata la historia? Bueno, pues un día estaba Amanda Waller este... Siendo la maldita desgraciada que es para ser muy honesto Se le pone al tú por tú al presidente Recordemos que en aquel entonces pues el presidente era Barack Obama Y aquí igual representan al tío Obama aquí en este cómic Y este... este Obama le dice Wey, ¿qué onda contigo, no? Amanda Waller ¿Qué diablos está sucediendo contigo? ¿Cómo es posible que puedas tener un este... Un escuadrón de esta manera? Un escuadrón pues que se dedique a hacer cosas en nombre de los Estados Unidos Que pues la verdad son completamente salvajes Son completamente villanos, ¿no? Transgrediendo las leyes Amanda Waller le dice Sí, señor presidente, pero son cosas que si no las hacemos Pues al final del día la propia sociedad pues estaría en peligro, ¿no? Esto es para defender los intereses de Estados Unidos Y ya el presidente a regañadientes acepta la misión, ¿no? Resulta ser que la tía Amanda Waller Bueno, la primera misión, el primer capítulo Nos van a presentar pues cómo se... Van a integrar quiénes son el Suicide Squad De esta ocasión, qué es lo que hacen Y van a ir a una misión a China Justamente en donde pues un científico Ha desarrollado un suero, por así decirlo Un arma que hace que todas las personas tengan superpoderes por 36 horas Y entonces el Suicide Squad tiene que evitar todo eso Pero pues ya posteriormente Bueno, eso era nada más como introducción Cuestiones de acción Y ahora sí la historia principal Un día Amanda Waller recibe una carta Recibe ahí un sobre De que en el océano pues hay una cárcel rusa Que está experimentando con material alienígena Con material cósmico Y pues como solamente Estados Unidos puede tener justamente dominio Sobre cualquier material cósmico Le pide al Suicide Squad Investigar un poco al respecto de esto No que diablos esconden en la bóveda negra Y es aquí en donde vemos a nuestros personajes Viajando justamente a esta bóveda A esta prisión Y resulta ser nada más y nada menos Que en esta bóveda Pues estaban escondiendo O tenían ahí Nada más y nada menos Que al General Zod Si no ubican al General Zod Pues este viene siendo un villano de Superman Que de hecho fue el villano de la película de Man of Steel Y está ahí lo tenían en la zona negativa El Escuadrón Suicida lo libera El Escuadrón logra salir justamente de estas Y es de esta manera que Amanda Waller Ahora empieza a investigar Como diablos Pues es que esta Pues esta cárcel rusa Tenía acceso a la dimensión A la dimensión este Pues a esta otra dimensión Vaya que olvidé su nombre Y de igual manera Como diablos hicieron Para encarcelar A el General Zod El cómic es bastante sencillo Pero si te gusta el Suicide Squad Si te llaman la atención estas historias Si te gustaron Tanto la película de 2016 Como la película nueva Pues aquí Va a haber miembros muertos Del Escuadrón Suicida Vamos a tener algunas personas Que se mueren De hecho para no mostrar Quien diablo se muere Pero mostrar un gag Bastante chistoso de esto Por ejemplo Terminan matando a un personaje Logran escapar Así de último minuto Logran escapar Por azares del destino Y cuando son teletransportados Pues las patitas Del personaje del Suicide Squad Ahí las botas La zona fantasma Eso Muchísimas gracias Cuando logran escapar Bueno pues las botas Del fallecido Ahí igual van con ellos Que es como algo Bastante chistoso Al final del cómic Bueno Como se darán cuenta Pues esto Poquito es el cómic Y todo lo demás Pues es presentación De personajes Me imagino que en este En este cómic En este volumen Pues quizás muchos No conocen el Suicide Squad Quizás muchos No conocen Pues a estos personajes Por lo cual Decidieron sacar Agregar pues este Este especial Que es el Suicide Squad Rebirth Archivos personales En el cual a lo largo Pues de toda la otra mitad Del cómic Nos van a presentar A cada uno de los personajes Vamos a tener Quien diablos es Deadshot Aquí nos van a presentar Su historia Nos van a presentar Por qué está en la cárcel Y demás Sus motivaciones Y todo eso Nos van a presentar La historia del Capitán Boomerang Así si alguien no lo conocía Bueno pues Aquí nos presentan Cómo es que Por qué diablos Se hacía llamar Capitán Por qué diablos Hacía todo lo que hace Nos presentan La historia de Katana Que también Pues creo que es La historia más flojita Y demás O sea así lo veo Pues un poquito flojo Y de igual manera Nos presentan Una historia en conjunto Full color Que chido Si Y al final Nos presentan Una historia en conjunto Tanto de Harley Quinn Como de Rick Flag En la cual Pues creo que Estos personajes Ya no necesitan presentación Pero pues si Al final del día Aquí aparecen Contándonos Sus historias Sus motivaciones Y demás En pocas palabras Es una historia Que es una muy buena Puerta de entrada Justamente para El Suiza de Squad También Al estar ¿Cómo se llama? Al estar relacionado Con la dimensión Fantasma Con la zona Fantasma Y demás Pues más adelante En el cómic Van a tener Conflictos Con la Liga de la Justicia Esta semana Pues reseño La Bóveda Oscura Yo creo que La siguiente semana Reestreñaría El volumen 2 Y ya dentro De 3 semanas Si nuestro querido Jesús Tan Nos da vida Pues poder reseñar La historia Del Suiza de Squad Contra la Liga de la Justicia Que es el primer Gran crossover Que tiene El Suiza de Squad Y la Liga de la Justicia En esta etapa La verdad Está bastante cool Si te gustan Justamente Los personajes de DC Si te gustan Pues todo esto Y quieres ver Un poquito más De cosas Más libertad Que no se presenten En las películas Te lo recomiendo Bastante Ahora que Si tú llegas Al Suiza de Squad Por la película Nueva de James Gunn Pues aquí no vas a encontrar Los personajes nuevos De hecho Este Actualmente En Estados Unidos Apenas Este mes de agosto Se pide El primer volumen Del Suiza de Squad Del nuevo Suiza de Squad Que es lo que viene Este Que ya son con los personajes De la película Pero ese cómic Sale hasta noviembre O sea Ya la preorden Ya empezaron en agosto Va a publicarse en noviembre Y pues obviamente Para el mes de noviembre Una vez que tengamos Ese cómic Pues estaremos hablando de él Creo que Algo que yo siempre digo Es que Es mil veces mejor Esperarse justamente A Cuando salgan los compilados Porque como se darán cuenta Pues salen muy baratos ¿No? O sea 139 pesos 150 pesos Es lo que terminan Costando Los compilados Luego cada cómic Te vale como 70 pesos Aquí en México O como 4 o 5 dólares Allá en Estados Unidos O sea No No conviene Honestamente No tiene muchísimo sentido Si somos muy honestos Por eso yo siempre Prefiero los compilados Así que una vez Que tengamos Ese compilado Pues también Lo estaremos reseñando Por aquí Que ya serían Los personajes De la película Y recordarles Que si están viendo Esto en YouTube Pues este año Queremos llegar a Bueno quiero llegar A 15 mil suscriptores Todavía tenemos Agosto, septiembre, octubre Noviembre y diciembre Tenemos 5 meses Para lograrlo Y es una meta Muy difícil Honestamente Pero sé que Con su apoyo Podremos lograrlo Amigos míos Y ahora sí Ah también Estamos en Twitch Completamente en vivo Por si estás viendo Esto en YouTube Y ahora sí